Cabrón esto temías, calles de vida vacías, ciudadanos con problemas ignorados por la policía Toda una travesía hemos cruzado con una motivación muy clara, ser escuchados Esta es la consecuencia de un país que comprende poco o nada de lo que es un puto derecho civil Prendan fuego, recarguen y carguen el masil, el gas lacrimógeno no va a funcionar aquí Tantos generales para un ajedrez muy chico, te explico cuantas son tus tropas, yo las multiplico Suplico que no te contengas en la guerra hermano, pues yo no pienso contener ninguna bala contigo Corran hasta el fin del mundo, aclaben con sus vidas, destruyan mis bases y mantengan ese puño arriba Corran hasta el fin del mundo, aclaben con sus vidas, destruyan mis bases y mantengan ese puño arriba Chao Justo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video